Música Vamos a iniciar nuestro campeonato interno que lo dividimos en dos primero está el equipo de proyección la sub-18 que lo componen dos equipos la sub-16 y la sub-15 esos equipos van a disputar el primer campeonato y tenemos el segundo campeonato que le integran la serie sub-14, sub-13 nuestra serie femenina y un equipo de la escuela de fútbol obviamente el objetivo de este campeonato es terminar de manera diferente el año de darle competencia en estos meses que el campeonato ANFP ya terminó y obviamente darle competencia interna a los compañeros ya va a estar bastante entretenido los equipos están con su indumentaria de partido oficial indumentaria de entrenamiento entonces es algo que lo tomamos bien en serio hacer la primera versión para que sea obviamente un aporte para nuestras series formativas como mencioné anteriormente nuestro principal objetivo es terminar el año compitiendo por eso se hizo este campeonato ya que ya termina la próxima semana y da fin a nuestra temporada 20-23 los jugadores y profesores tomaron un periodo de descanso para ya en enero volver con nuestra pretemporada y preparar los campeonatos del 20-24 que afrontan todas nuestras series recordar que nuestro fútbol formativo el próximo año ingresa a la serie sub-13 y sub-14 competir lo cual para nosotros es una tremenda y excelente noticia porque da énfasis a nuestro proyecto deportivo que quiere hacer el club dándole mucho énfasis a nuestro fútbol formativo